El momento de vivir las más grandes hazañas, de hacer realidad los sueños, de batir todos, todos los récords y de demostrar lo mejor de la humanidad. Ha llegado Juegos Olímpicos Tokio 2020, haz vibrar tu corazón y siga a los mejores atletas del mundo y evidentemente a los atletas mexicanos en su camino por la gloria olímpica. Juegos Olímpicos Tokio 2020, vive el triunfo del 23 de julio al 8 de agosto en Imagen Televisión, emisora oficial. ¡Qué emoción! Y así vamos hasta Tokio con mi compañero Roberto López Olvera, quien ya se encuentra listo para la cobertura de los Juegos Olímpicos. Adelante Roberto, te escuchamos. Amigos de Pisa y Corre, Pamela e Irán, qué gusto saludarles. Buenas noches desde Tokio, buenos días allá hasta la Ciudad de México. A mis espaldas, el Estadio Nacional de Tokio. Este estadio que en dos días más será la sede de la inauguración tan esperada de unos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia, pero con mucha ilusión de concentrarse. Seguir los récords y por supuesto vivir historias mágicas que resaltan la humanidad. En estos momentos están celebrando los ensayos previos a esta inauguración, donde estará presente el día viernes el emperador Naruhito. Y bueno, también mucha seguridad en torno a este inmueble. Pero hoy por la tarde, tiempo de Japón, estuvimos con la selección mexicana en el último entrenamiento del combinado que dirige Jaime Lozano, que estará enfrentando y debutando el día de mañana a las dos de la mañana con 55 minutos tiempo del centro de México a través de imagen televisión contra su similar de Francia. Este combinado mexicano que viene de vencer a Panamá en su partido de preparación en Nashville, Tennessee. Y después, acá venciendo un equipo combinado de Fukushima, ahora enfrentará a la Francia de André Pierre Guignac y de Florian Thoban. Dos jugadores que militan en el fútbol mexicano. ¿Quién me iba a decir franceses jugando en México en los Tigres? Así es. Y vaya tremendos jugadores que son ellos y ahora comandando a la selección francesa. México contra Francia, 12 rivales de respeto. México de la mano de Guillermo Ochoa, Luis Romo, por supuesto también de Jerry Martín, los jóvenes de experiencia. Buscarán compaginarse perfectamente con Diego Lainez y ese talentoso grupo con Sebastián Córdoba y grandes futbolistas mexicanos. Así que atentos, dos de la mañana, 55 minutos, estaremos en el Estadio de Tokio, que es otro estadio, no es el Estadio Nacional, para celebrar también y vivir el triunfo de la selección mexicana contra Francia el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo, todo está listo, lamentablemente para la combinado de softball mexicano. No empezó con el pie derecho, perdió contra Canadá, pero esperemos el miércoles puedan vencer a las japonesas aquí en Fukushima, por supuesto también. Fuerte abrazo, Pamela Irán, les mando todo mi corazón y por supuesto también todo mi respeto desde Tokio.